Recibo el agua, como Él me pidió, y entra en mí al mar. Lo siento a mi Dios, y en ese momento, lo viejo pasó, recibo el agua. Recibo al Señor, recibo el agua. Hombre nuevo soy. Las cosas escritas, promesas no son. Se mueve el espíritu, y mi mundo cambió. Recibo el agua, recibo al Señor.